El Ejército Nacional, a través del Grupo Gaula, continúa reforzando las actividades de prevención de la extorsión en el Oriente Antioqueño. De esta manera, se pretende incentivar la denuncia y educar a los ciudadanos de esta zona del departamento sobre dicho flagelo. Más que todo, se dan las comunidades de por acá llamadas carcelarias, que son las que esos delincuentes se encuentran en las cárceles, toman una vía telefónica y tienen su territorio y comienzan a llamar, a llamar. Y pues, desafortunadamente nosotros no tenemos la concepción de contestar bien un teléfono, debemos saber contestar un teléfono. Nosotros mismos damos información. Lo más primordial es contestar el teléfono. El tío sobrino, que es muy común, que sucede aquí en todas las comunidades, que llaman, los bandidos hacen pasar por el sobrino, que lo cogió la policía, que lo tiene el sargento con un arma y que por no embalarlo, no judicializarlo, entonces pues, le pide una suma de dinero para soltarlo. Pero no, estos son nuestros bandidos que están haciendo de la suya. Para las características de esta llamada carcelaria, que se ve mucho, es cuando le digan a usted, envíe, gire con cine o hágame una recarga al celular. Ahí es donde usted, señores ciudadanos, debe saber que no, que es una mentira, que es una llamada carcelaria, que son los bandidos que se están aprovechando de usted. Las acciones de prevención y sensibilización realizadas por el GAULA han incrementado el número de denuncias en lo que va del año, al igual que la obtención de resultados importantes. Primo que todo verifique la información. Si es verdad, oigan al bandido, bueno, dígame el nombre de mis abuelos, alguna información que nada más sepa la familia, a ver ellos qué le contestan. Entonces, una vez no nos apresuremos, verificamos la información, para después ya actuar. Si es posible, por favor, saquen la mayor información del sujeto, la mayor información del sujeto, que es muy importante sacar la información. Por ya que con eso nosotros, que tenemos nuestro fiscal y nuestro CTI, pues ya comenzamos a hacer las respetivas investigaciones, a dar con el paradero de este delincuente, desde donde está delinquiendo. Ante cualquier intento de extorsión, llamar de inmediato al GAULA del Ejército a la línea de emergencia 147.